El video más antiguo de la NASA en el espacio corresponde a la misión Gemini 8 en 1966. Durante esa misión, los astronautas Neil Armstrong y David Scott llevaron a cabo la primera acoplada espacial de la historia con otro vehículo espacial, en este caso, el vehículo objetivo ajena. Armstrong filmó una breve secuencia de video dentro de la cápsula Gemini 8 durante la misión. Este material se considera como uno de los primeros videos filmados en el espacio por la NASA. ¿Cómo se veía el espacio en esa época? Deja tu comentario. ¡Suscríbete al canal!